Ajá, baby, dímelo Carlos, Maluma, pretty boy Puedo no roncar por las mañanas, puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor Y puedo ser tu fiel, chofer, mujer y todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer